En el auditorio del Centro Popular Comercial se reunieron varios gremios económicos, sociales y estudiantiles con la Alcaldía Distrital con el fin de generar consensos y acuerdos acerca de todo lo que ha tenido que ver en estos días con las movilizaciones que se han presentado en Barranca Bermeja. El alcalde distrital se pronunció al respecto. La ciudad tiene que dialogar, la ciudad tiene que escucharse, la ciudad tiene que saber qué piensan los jóvenes de Barranca Bermeja, pero también hay que escuchar otros intereses de los sectores eclesiásticos, los gremios, el transporte, los docentes. Si no hacemos eso, puede pasar lo que ya está pasando en muchas partes del país y necesitamos tener esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de saber qué es lo que necesita el otro. Hoy tenemos una situación con nuestros jóvenes en Colombia y en Barranca Bermeja también sucede y ellos son los primeros que necesitan también ser escuchados. En medio de las conversaciones entre la Alcaldía Distrital y los jóvenes que adelantan estas protestas, líderes de estas movilizaciones hablaron acerca de los enfrentamientos que se llevaron a cabo en el sector de obras públicas y de los desmanes también que se presentaron allí el día domingo. Además de los motivos con los cuales siguen adelantando estas marchas. Yo creo que lo más importante es la lucha que a nivel nacional nos sigue motivando, que muchos jóvenes siguen parados a nivel nacional y que Barranca Bermeja no puede ser, no puede tener como, tiene que tener esa empatía para que también se pare, solamente con coherencia y con buenas ideas, ¿no? No al vandalismo, no a la protesta de ir a dañar casas, a tener guerras o pelear con personas, porque esa no es la protesta como tal, sino de cambio a nivel nacional y distrital. En esta oportunidad el defensor de la región del Magdalena Medio también se pronunció, habló acerca de la liberación de los jóvenes que habían sido capturados en días pasados en el sector de obras públicas y también habló acerca del acompañamiento que se le están haciendo a los padres y a los menores de edad que han salido a protestar en estas marchas. Frente a ese tema la Defensoría del Pueblo a través de sus defensores públicos asistió, representó a varios de ellos y en esa medida en horas de la noche se logró que el juez declarara la ilegalidad de la captura de estos jóvenes y como consecuencia de ellos se ordenara su libertad. Y en esa misma medida también se hizo la mediación para que tres menores de edad que fueron capturados en esa circunstancia también fueran dejados en libertad y entregados a sus padres. Se tiene prevista que en horas de la tarde de este martes 4 de mayo se sigan movilizando los jóvenes en contra o en apoyo a este paro nacional. Con la Cámara de Carlos Cuadrado informó para Enlace Noticias y a Jaira Porras.